Andaba viendo que subieron los medicamentos del SIDA, los pasaron de 13 dólares a 700 dólares, wey. Yo pienso que está bien, wey. Así se la van a pensar dos veces antes de inyectarse chingaderas, wey. Porque Estados Unidos está bien cabrón, wey. Esa es como una barredora, si se ponen a pensar es una barredora social, wey. Con eso los adictos se van a morir así, wey. Se va a limpiar toda la cagada que hay ahorita corriendo por ahí, wey. Más aparte, los putos y las lesbianas, pues es un pinche freno. Porque hijos de la chingada ya se están metiendo con la niñez, wey. Ya hasta los morritos ya son putos, ya quieren ser transvestis y todo eso, wey. Este es un freno, wey. Yo no lo veo mal. Yo lo veo perfecto, cabrón. Quiten el poder a esos hijos de su puta madre, wey. Es la única forma en que podemos vivir con miedo, wey. Porque nos quitan el miedo y nos volvemos locos, wey. Sí, wey, la neta. Es la única forma que se puede vivir, wey. Así controladitos, cabrón. Así controladitos. Porque ya ahorita, wey, si no eres puto, te recliminan, wey. Te rechazan si no eres puto. Si no eres lesbiana, wey, te tragan vivo, wey. Si no eres bisexual, wey. Eres un pendejo. No, chinguen a su madre, wey. Ahora se van a morir, hijos de su puta madre. Y sigan cogiendo, wey. Síganle ahí. No le tengan temor a Dios. Al cabo dicen que Dios no existe, ¿verdad?